Ciego por la codicia ¿Qué me vas a explicar, maldita sea? ¿Por qué me haces esto? En busca de poder y excesos Si tú la sigues jodiendo a ella, yo simplemente te mato Ha dejado una huella de dolor Pero a tu papá lo mataron, a tu papá lo mataron Podrá escapar de la justicia El hombre que ustedes están buscando se está volando El pozo va saliendo, no lo dejan escapar Descúbrelo esta semana en El Joe, la leyenda Lunes a viernes a las 8 pm, hora del este Solo por nuestra tele ¡Gracias!